Bienvenidos al tutorial cómo realizar búsquedas en la base de datos Dialnet. En la página principal de la biblioteca accede al enlace bases de datos. Una vez allí, pincha en el enlace multidisciplinares y desplázate hasta encontrar la base de datos Dialnet. Este servicio es gratuito y no es necesario registrarse para acceder a él. A la hora de realizar la búsqueda, Dialnet nos ofrece la posibilidad de acotarlas por autores y títulos. Vamos a realizar una búsqueda sobre derecho tributario en todos los campos. Como puedes ver, al realizar nuestra búsqueda nos salen bastantes referencias. Entre ellas podemos encontrar artículos de revista, artículos de revista a texto completo, tesis doctorales y capítulos de libro. Podemos acotar nuestra búsqueda. Para ello, en la parte superior de la página, pincha en Afinar búsqueda. Y en vez de buscar derecho tributario en todos sus campos, vamos a hacerlo solo por el título. Como ves, los documentos encontrados son menos, pero aún así seguimos teniendo artículos de revista, artículos al texto completo, capítulos de libro y tesis. Si queremos encontrar una revista, accederemos al buscador de revistas. Aquí puedes buscar por el título de la revista y por código ISSN. En nuestro caso, vamos a buscar una revista que contenga en su título derecho tributario. Nos salen dos registros. Cuando pinchamos en ello, nos aparecen toda la información que tiene la revista, los años publicados y los números que contiene. Y si pinchas en cualquiera de sus números, aparecerá toda la información relacionada a esa revista. Curso online, aprendizaje en la búsqueda y el uso de información. Nivel avanzado, especialidad, ciencias jurídicas y sociales. Biblioteca universitaria, Universidad de Castilla-La Mancha.